Vamos al cumbión, ¡negra! Cuando los medidores van a la jornada, en su mochila llevan color ron Para alegrar las penas que ellos pasan, al ver la tarde va a caer el sol Con mucho grito alegre que lo llaman, aquí la cumbiera y otro sol Todos bailando allá en la cumbia, la mente en cumbia lo llamo yo Todos bailando allá en la cumbia, la mente en cumbia lo llamo yo Cuando los medidores van a la jornada, en su mochila llevan color ron Para alegrar las penas que ellos pasan, al ver la tarde va a caer el sol Se escucha un grito alegre que lo llaman, aquí la cumbia negro y otro sol Todos bailando allá en la cumbia, la mente en cumbia lo llamo yo Todos bailando allá en la cumbia, la mente en cumbia lo llamo yo Y ya está, 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 ya está. ya está, 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 ya